Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que es la primera vez pinchando en uno de mis vídeos y para las que me veis toda la semana, muchos besos y en el vídeo de hoy os traigo ya la última, última, última super ganga de las rebajas y muchas cositas de nueva colección. Tengo bolsas de H&M, de Stradivarius, de Sprinter, más de Stradivarius, de C&A y de Lefties. Así que si no te quieres perder nada de lo que tengo aquí metido en estas bolsas y ver cómo quedan los precios, todo lo que hay ya de nueva colección en las tiendas, los super gangazos que todavía quedan y que he pillado. Ganga, 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 quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, voy a ir picoteando y lo que me salga de nueva colección, lo digo que es de nueva colección y lo que sea de rebaja, pues también lo digo. Así que os voy a enseñar todo, todito, todo. Y vamos a ir empezando, pues tengo bolsa y os voy a enseñando. Lo primero, de H&M, creo que ya lo he dicho en algún otro haul. Bueno, esto lo compré en Primor, que es que lo tenía ahí metido. Y es la mascarilla Fruity de papaya, reparadora y 4,90. Ahí lo veis, 4,90. Así que ya que ha salido, pues os la enseño. Que seguramente me dijeron que haré bolsa y dije, pues no, y lo eché. Para el veranito. Luego, de H&M, siempre, siempre, siempre en las rebajas, digo que me compro ahí las sujetadoras porque me parecen buenísimos, me salen tiradísimos de precio y lo renuevo, tanto en las rebajas de invierno como en las de verano, una parada obligatoria es H&M a coger sujetadores. Así que me cogí en esta ocasión este de aquí, valía 18 euros y se quedó en 8. Y la novedad es que trae, como estas tiritas de aquí, aparte lleva sus tirantes, que supongo que es para algunos escotes, pues que te haga un poco más de gracia, no lo sé. Que si las veo luego que son inútiles, pues le pegaré un corte y arreando. Y si veo que quedan monas, pues lo dejaré. Pero son súper buenos y los renuevo siempre, tanto en rebajas de invierno como de verano. Me cogí ese en color clarito y este en color negro, oscurito, trae todo el filo de raso. Y luego en la parte de aquí, pues trae este encajito que deja ver la piel. Y todo esto es como raso, tela brillantita. Así que quedan espectacular, genial. Y lo mismo, este, el negro valía 15 euros y se quedó en 6. Así que ya me diréis que no renueva los sujetadores por ese breve. Luego me cogí cositas de invierno, también me gusta coger cositas, suéter y cosas para la nueva temporada. Para reponer lo que ya tengo más usadito. Este es la talla M, costaba 25 euros y se quedó en 9,90. Trae los botoncitos aquí justo en el pecho y luego los bracitos así. Es un jersey ni muy gordo ni muy fino, que yo con los jerseys súper gordos me agobio mucho. Es de estrés de esta tela que estira y queda puesto espectacular. Y por 9 euros, pues me lo traje también. Y la última cosa que fue un gangazo de H&M es esta chaquetita de aquí, esta blazer. Es de rayita blanca y azul marino, con los puñitos trae esos botoncitos, aquí solo trae uno. Es larguita, se queda como por debajo del culete más o menos, mitad del muslo. Y tanto cerrada como abierta, tiene unas pinzas muy bonitas y hace una figura espectacular. Y lo más espectacular de todo, bueno, en la talla 36, lo más espectacular de todo es que valía 30 euros y se quedó en 11,99. Así que por ese precio te pones unos pitillos blancos y una camiseta, una blusita así mona en azul marino y le metes la blazer o en total look blanco. Y le metes la blazer y vas genial. Así que ya le tengo hecho ahí su look y me parece genial, cosas muy super gangas de la rebaja. Que aunque tengo ropa y me falta armario y me quiero hacer un vestido grande y tengo un mogollón de ropa, son cosas que son fondos de armario que no las vas a tirar año siguiente porque yo tengo chaquetas de hace 6, 7, 8 años que están genial y que están en máxima tendencia. Y las sigo teniendo ahí porque año tras año te las puedes poner, te saca de un apuro, de una escena, de un evento semiformal, de cualquier cosa. Y va genial, así que en la rebaja hay que aprovechar para coger fondos de armario. ¿Por dónde sigo? A ver, este adivario es que me va a dar pereza porque hay muchas cosas. Voy a coger del esti y es que solo hay una cosita. Este me lo compré esta mañana mismo, que he entrado a bolimear la rebaja y ya no me gustaba mucho. Vean demasiadas cosas ya de verano, verano, verano. Como ya tengo mucho, me he cogido esto que es de nueva temporada. Es un suetercito, la talla M, sale 9 euros y me lo compro porque es marinero. Pues por si por la noche hace un poquitín, es finito. Si hace un pelín de fresquito, con unos vaquerillos, con un pantalón blanco, pues va genial y ya como que te quita el repeluz del frío. Así que esto es de nueva temporada. Todo lo que encuentre, los links que encuentre, lo dejaré en la caja de información, que las cosas de rebaja ya sabéis que es muy complicado. Pero bueno, venga, me metes con extra diarios, que tengo dos bolsas muy grandes y todos son pantalones, casi todos. Bueno, os voy a enseñar. En esta bolsita tengo lo de nueva colección, que a mí los vaqueros siempre me los compro de... O los tengo colombianos, traídos de Colombia, o los tengo de extra diarios, porque me parece que quedan genial. Siempre suelen, valen 20 euros, 19,90, pero es que quedan espectaculares. Y me cogí... Bueno, en el extra diarios tengo la talla 36, este valía 19,90 porque no es de rebaja. Es súper, súper alto detalle, me encanta para los croptos, cortitos, cortitos, porque enseñar la barriga pues ya como que no me gusta. Tampoco es que tenga yo una barriga de tabla de abdominales. Se me ha quedado genial, después del embarazo no tengo ni una estría, no tengo nada, pero como no voy al gimnasio ni hago ahí máquinas ni nada, pues como que no la tengo ahí de tableta súper dura, entonces no me gusta enseñar mucha barriga. Y los pantaloncitos, altos detalles, con croptos, pues enseña un trocito que sí me gusta, pero no que es la barriga entera ni que se me vea el ombligo, eso no me gusta. Así que me cogí estos de aquí, son claritos, mirad dónde tiene el empeine y dónde tiene la cintura, así que son bastante altos. Son en clarito, pitillo por abajo, quedan puestos genial. Y estos pues salieron a 19,90 y la talla 36. Estos los tenéis disponibles, os buscaré el link y lo dejaré por la cajita de información. Y otra cosita que también es de nueva colección que me encantó, nada más veis la, les dije, esta me la llevo sí o sí, que no sea de rebaja, me da igual. Las camisetas, como ya sabéis, siempre cojo talla L porque me gusta todo oversize. O voy pega a pegar o me gusta ancho y cuando hace mucha calor en verano me gusta ancho. Y si vos me gusta de pantalón, pues me gusta que de arriba vaya sueltecito. Esta camiseta de aquí me parece preciosa, es básica, un gris, pero es que trae el detalle... Bueno, esta salía a 15,99. Traía el detalle de que en el bolsillo trae... Estas cadenitas de brillantes que le dan un rollo. O sea, la camiseta es una básica anchorra de manga corta normal, pero le da un rollazo. Esto aquí en el bolsillito que me parece chulísimo, pero chulísimo. Así que esta, es que estoy enamorada del brilli, brilli de la camiseta. Estoy enamorada del brilli, brilli. Así que me la traje porque me encantó. Esta también la dejaré etiquetada por abajo porque es de nueva temporada. Y de rebaja me volví loca. Pero es que las que me seguís por el canal de blog de la familia sabéis que engordé como 6 kilos. Me he conseguido quitar uno, uno... O sea que tengo 5 kilos de edad en mi cuerpo. Y la otra ropa medio me la puedo poner. O sea, los vestiditos, las camisetas y todo eso sí. Pero los pantalones del verano pasado... O sea, tengo el armario lleno de pantalones y no me puedo poner ninguno. Y estoy sufriendo que no he podido poner ni un pantalón en todo el verano. Así que en la rebaja he dicho, mira, me voy a comprar pantalones que me estén bien ahora. Y cuando baje los 5 kilos tengo el mogollón de pantalones que tengo en mi armario. Pero de momento no me voy a pillar una depresión. Y a llorar por la esquina que no me entra ningún pantalón y me voy a comprar pantalones. Y como son los que me quedan súper bien y los que forman estupendo y valen 20 euros como el que habéis visto. Pues estaban todos rebajados a 9. Así que me cogí estos que veis aquí. Este es el primero. Pues eso valía 20 euros. Y después se quedó en 12 y después se quedó en 9. Es la talla 36. Son elásticos. Son blancos. No se transparentan prácticamente nada. Y estos me gustaron. Rollo más informal porque tiene la parte de abajo como rota, deshilachada. Y no quedan larguitos al tubillo, quedan un poco más arriba. Entonces para las Converse y las camisetas así, pues todas las de Disney y todas las cositas estas así más informal, me lo cogí. Es muy elástico y muy cómodo. Luego me cogí otro baterito que es este de aquí. Lo mismo, todos costaron 9 euros y todos son la talla 36. Son estos de aquí como descoloridos. Muy pitillo en la pierna. Y este color me encanta. Me parece que viste un montón. Así tiene el culete. También 9 euros. Luego me cogí estos blancos que son de arreglar. Los otros ya os he dicho que eran como más informales. Y estos son push-up que hacen un culete súper bonito. La talla 36 también. Me costaron 9 euros. Estaba por no traerme tanto entre los otros blancos y estos. Pero es que los otros son súper cómodos para camisetas y playeras. Y para todos los días con las bambas. Y estos si quedan pitillos, son push-up. Y quedan largos hasta el tobillo para unos taconazos. Y una camisa más finita de vestir para por las noches de verano. Pues me parece genial. Y para la blazer de H&M que ya habéis visto. ¿Ves? Me puedo remangar un poquito si no lo quiero tan largo. O me lo puedo dejar largo, largo. Y estos si son largos. Como ya os he dicho, pues son el sistema push-up. Y el culete lo trae así. Lo de push-up creo que es por estas costuras de aquí de los laterales. Que te hace como el efecto de mal levantado. Y lo mismo por 9 euros. Bueno, pues ahí lo tengo. Van más para vestir. Y por último me cogí estos otros vaqueros. Que también lo mismo 9 euros. Las 36. Son otro color más diferente. Estos son más gorditos. Los pillé más como de cara al otoño. La verdad. De todas formas me los probaré todo bien. Y si veo que ya es mucho luego iré a cambiar algo. Alguna cosa. Pero en principio me gusta muchísimo como me queda. Me compré los 4 vaqueros a 9 euros cada uno. No llego a 40 euros. 37 con algo. Así que es lo que te puede costar un vaquero bueno en temporada. Y me he traído 4. Y como siempre es verdad que tengo muchísimo en el armario. Pero como no me entran. Pues... Y si me entran parezco una morcilla que voy a explotar. Pues para parecer que estoy gorda. Que sí que engordo a 5 kilos. Pero para que me salga la molla por todos lados. Pues me compro mi talla de ahora. Y a tomar viento. Y no es tampoco que obsesionarse con el peso. Yo he cogido 6 kilos. Y me han quedado conmigo 4 meses. Pues no pasa nada. Ya le estoy cogiendo cariño. Porque aparte de aquí. Y de culillo. Y de cadera. Estoy muy bien. Es nada más que de cintura. Que no me aprovechan. Así que nos tendremos que apañar. Que con una 36. Con una 40. En algunas tiendas tengo una 40. No os penséis que es que. Ah mira esta que dice que está gorda. Y tiene una 36. Que en otras tiendas me tengo que comprar la 40. Pero que aquí. Trauma ninguno. Trauma ninguno. Y por último. Ya voy a ir acabando. De printer me cogí. Esta chaqueta. Que valía 40 euros. Ya de cara a. Pues más al otoño e invierno. Para cuando haga deporte más punta al gimnasio. Por allá. Por aquella época. Valía 40 euros. Y se quedó. Pone 24.99. Pero me costó 19. O 14. No lo sé. Pero me costó bastante más barata. Creo que 14.99. La mitad de. De lo que marcaba al inicio. Por dentro es rosa flúor. Tiene como agujeritos. Para que transpire. Y por fuera es blanca. Como transparentosa. Que se transparenta un poquito. Y me quiero comprar las zapatillas. Típicas. Blanca. O gris clarito. Que trae el símbolo. En este rosa flúor. Para hacerle. Pues ya el conjuntazo del ciclo. Así que tendré que ir más adelante. A comprar una. De todas formas. Me tengo que comprar alguna deportiva. Y le cogeré el tonito. Este. Rosita. En detallito. Para que le combine bien. Y eso lo cogí de Sprint. Que también estaba muy bien. En la rebaja. Y el otro día. Me metí con mi mami. En el C&A. Que estuvimos en el campo. Comprando. Ah de hecho. Mirad. Tengo aquí la bolsa. Digo yo pesa mucho. La bolsa de Alcampo. A ver que tengo. Os lo enseño. Ah bueno. Las que me preguntáis mucho. Que los dientes. Que blanco. Yo me suelo hacer un blanqueamiento. Cada dos años. Más o menos. Ahora los tengo súper blancos. Porque me los estoy haciendo. Ahora mismo. En esta época. Por la noche. Me los estoy poniendo. Así que los tengo. Súper blancos. Pero se va yendo. Y como me lo hago cada dos años. Pues se me va yendo. Y me compro para mantenerlo. Este de Oral B. Que es un blanqueador. Acelerador del blanqueamiento. Pero esto no lleva flúor. No. Vale tres euros con algo. Pero que no protege de las caries. Tú tienes que utilizar tu pasta. Que lleve flúor. Que lleve todas las cosas. Pero esto te lo echas por la noche. Sobre todo. Y es acelerador del blanqueamiento. Y te mantiene. Los dientes más blanquitos. Así que. Me lo cogí. Bueno. Esto me hacía falta. Cogí el de volumen natural. De Nelly. Una laquita. Y un adiós nuevo. Que es el que te dice. No frías tu rizo. El nutri rizo. Secado al aire. Y luego me cogí el frutti. El adiós daños. Porque con la playa. El sol. El agua. Las piscinas. Y todo. Y es un formato. El champú es pequeñito. Compraban la mascarilla. Y te regalaban el champú. Y pues. Eso. Que. Eso es lo que compré en el campo. Y mi madre. Mi pico dijo. Vamos a ir a usted. Y a ver. Que vemos. Que iba ella a comprarse. La criatura. Cuatro cosas. Y yo fui. Y piqué. Y piqué. Que ya no tendría que haber picado más. Mamá. ¿Para qué me lleva? Mamá. ¿Para qué me lleva? De verdad. Es que no se puede. No se puede. Me cogí esta bomber. Y además que ella fue la que me dijo. Que chula te queda. Y es una bomber de las que se llevan. Llévatela. 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 Y pinchándome. El demonillo. Llévatela. Llévatela. Te queda muy chula. Llévatela. Y yo me lo pensé. Pero me lo llevé. Es esta bomber de aquí. Y además que me parece espectacular. Con un total look entero negro. Bien ajustado. Y tu bomber. De piel de serpiente. Que se lleva tantísimo. Es que me encanta. Valía 30 euros. Y se quedó en 19. Es la talla 38. Mira el cuello. Qué bonito es. Porque hace por aquí como el volantito. Pero luego trae el cuello de ser una bomber. La manguita ajusta. Y el filo de la cintura. Y queda puesta espectacular. Y dije pues un fondo de armario. Que esto es salir de la zona de confort y arriesgarte. Y cuando te lo pones pues vas monísima. Porque no es lo normal ni lo básico de una chaqueta negra. Una chaqueta blanca. Una chaqueta crudo. Pues le están metiendo el toque. Y ya os digo. Con un total look entero 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 negro. Y unas bambas en crudito. O un taconazo. Pues ya está. Ya está el look hecho. Ya está el look hecho. Y que más me cogí de allí. Ya por terminar el borderío de ropa. Ya esto ya he acabado. Ya no me digáis nada que lo sé. Pero ya he acabado. He arrasado. Pero bueno. Me compré. Me lo estáis viendo en todo el vídeo. Dentro de este ya tienen esta marca de complementos. Y me cogí. Este es el packaging donde iba. El anillito este. Que es de plata. Y en la talla 52. Que es pequeñita. ¿Para qué? Pues para que se me quede ahí encajado. Porque con las uñitas. Pues me encantan los anillos que se quedan. En diferentes alturas. Me gustan muchísimo. Y mirad. Trae esos brillitos. Esa como circonita. Y es de plata. Me costó 12 euros. Y queda buenísimo ahí en el dedo. Y lo pillé. Y también me cogí estos pendientes. Que no estaban de rebaja ni nada. Pero me encantaron. Son estos de aquí. En crudo. Esto es como pajita. Es como paja. Que no son borla y no se enreda. Esto es doradito. Y el centro hace como un nacarao en crudo. Y me parece chulísimo para los vestidos de verano. Me parece genial. Y con esto y un bizcocho. Hemos acabado. Que espero que os haya gustado este. Ya espero no hacer más haul. Hasta dentro de unos cuantos meses. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Si es así. Dejadme dedito arriba. Que yo lo sepa. Ponedme en comentarios. Por favor. Que me encanta leeros. Cuál de todo lo que he cogido. Pues es vuestro favorito. Cuál es el que vosotros hubieseis comprado. Y. Pues si no estás suscrito. Te invito a que lo hagas. Que es el botoncito rojo. Que hay por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Si eres un modelo de la vida. Dale a la campanita. Que Youtube te avise. Cada vez que subas un nuevo vídeo. No te pierdas ninguno. Que es totalmente gratis. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.